¿Qué es la Muestra de la Catedral Gótica de Palencia? Conocido en Valladolid por sus grandes obras como los Pasos de la Semana Santa, los Cristo Yacientes o los Crucificados como en este caso. Es una obra de plena madurez de Gregorio Fernández realizada hacia el año 1630-1635 cuando es un escultor plenamente barroco. Una escultura absolutamente naturalista, dramática, llena de sangre y con unos postizos que dan mayor realismo a la figura. No solo la corona de espinas es un postizo sino que se puede ver como los ojos son de cristal, los dientes de marfil, las uñas de hasta de toro. Incluso utiliza corcho en las heridas para simular que la carne está desollada. El paño de pureza en este caso no está tallado en la madera como en otros cristos crucificados de Gregorio Fernández de esta época como el Cristo de la Luz de Valladolid, sino que es una tela encolada. Este Cristo no se sabe muy bien quién es el promotor, el patrocinador de la obra, pero en el convento existe una cartela que dice que Ignacio de la Ronda y su mujer Petronila dieron limosna a este Cristo en 1748 y que eran vecinos de Torremormojón. Es decir, una fecha posterior a la ejecución de este Cristo, por lo tanto algún antecesor, algún familiar antecesor de esta familia pudo financiar esta obra magnífica del barroco castellano. Si ustedes vienen a la muestra Renacer podrán ver este Cristo que de normal no se puede ver porque está en clausura. ¡Gracias!